No ves que hay hormigas o no te das cuenta que no es lo que aparenta Yo también soy yo el school meti, nací en los noventas Gracias por cargar mi liga, ahora si echemos cuenta Tienes a hacer cuentas que descarado el man Si hacemos cuenta quedas muy mal, si y esa es la verdad Porque si esto fuera invierno, en tu futuro un verano nunca habrá Ah si nunca habrá, pero dile que yo no miento, que yo también puedo hacer cargo y organizar eventos Pero yo no quiero eso, no me gusta ese sentimiento Y en cada compe diles que te sobra 200 Si, esa es la verdad, a veces 300, si pero el resultado es que hay que pagar Eso es lo que tu no te has dado cuenta Y no es que no tengas el sentimiento, sino que no te gusta la responsabilidad Ah si, es verdad, la responsabilidad, le queda tanto billullo, se hizo una casa en la plaza Aray Pero capaz, pero que chucha, hay que tener huevos para hacerse una casa puro freestyle Es verdad, es verdad, por lo menos yo lucré No como otros que utilizaron el nombre en un bar Y quisieron aparentar y quisieron vivir de la fiebre del momento que la FOG te iba a dar Si, la FOG me iba a dar porque me dio corazón Y porque no les dicen a todos que la FOG la creé yo Si, es verdad, porque disparo ráfagas Tu me dijiste, mete participantes y yo pongo cámaras Si quieres, llévate el nombre, esa es la verdad, la línea gráfica y lo demás es mío Si no te queda claro, esa es la verdad Yo he pagado tanto que pensando hoy ya no te fío Yo no hago de eso ni busco pretextos Si no te digo que gracias a mí se dio esto, nada más de eso Pero soy un buen freestyler y no te estoy pidiendo que sea mi nombre que esté en el flyer No, y como va a estar, si acaso tu estás La referencia es que tu no eres un star Si pudieras haber organizado algo, lo hubieras hecho Yo pregunté, el Pepe, ¿dónde está? Tiempo Ya diles la verdad, también quieres sacar caras, cosas a la cara Y eso aquí a mía me emputa Porque si lo he hecho todo para darte un lugar Ya pendejo, nunca supiste aprovechar Ya supiste aprovechar, me lo dices tú Pero no importa, loco, porque el nuevo heredero es el Duke Y está bien, eso es verdad Pero Sensei, dime, ¿qué has hecho? ¿Solo ganarle al JK? Ya, le gané al JK varias veces Es más, una de la competencia hasta me pagaron Y eso es lo que más le duele No le invitaron al Pepe porque es un irresponsable Y encima, él nunca puede Yo nunca puedo, pero igual bailo Cuando estoy aquí, hermano, le caes o caigo Y como te dije, yo bailo Prefiero hacer lo que sea, pero jamás perder con el styler Eso no es problema mío, verdad, pues Yo te di hasta una nacional Estúpido, yo fui hasta a juiciar en ese lugar Y voté por el Pepe Y los demás me dijeron, no, están mal ¿Por qué no les cuentas la verdad de una vez? Y yo voy a responder a esa puta estupidez Porque hablar de eso no me da estrés Dile que si no ganaba yo, ganaba el CAI y el 2LC No, porque te estoy hablando la de Santo Domingo Imbécil, la que te ibas a viajar a Bolivia Ya te acordaste Y esa es la verdad, yo puse las piezas que tú no supiste aprovechar Sí, pero por eso, hace rato, estabas curadeando Pero yo fui el que le saqué el plato a Tato Es verdad, loco, y te hiere Solo me faltó una pulga y era el JM Y dile la verdad de todo el viaje El pana me dijo, a ver, Don Betty, vamos a practicar Tengo una rima de la serpiente que me sale de una forma súper hiper mega Espectacular Sí, esa es la diferencia que no esté guay Y no sé por qué todos te creen y te suelen gritar Si el que le conoce a la verdadera persona y al momento del rapear Saben que yo sí soy 100% freestyle Por supuesto, y háblales cuando ponías temáticas de fútbol Y de eso siempre tú querías hablar No, es que es algo absurdo A ver, Pepe, frictalemos No, a ver, fútbol, pelota y nada más Loco, pero es que es tan cabrón Que les ponía temas de fútbol Siempre y cuando no batallara yo Si ponían el que estaba en el jurado Qué culpa tengo Pero a diferencia de ti En la cima me mantengo Ya me cansé Esa faceta que tú marcas aquí Que me voy Que retiro Que no yo soy de aquí Que soy ahora el Tito Díaz Y esa es la verdad Ni en el fútbol Ni en el freestyle Nunca nada serás Nada serás, loco Yo ya fui Y ya seré Y es por eso que hoy día Escúchame, Kytla Mejor escucha Y a la paz se caila Tengo deudas que pagar Dale una casa a la maima Tiempo Señor jueces Su veredicto En 3, 2, 1 Pasameti